El Salmo 73 Tuve envidia de los arrogantes, viendo, porque no tiene congojas por su muerte, pues su vigor, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados, por tanto la soberbia los corona y se cubren de vestido, los ojos les saltan de gordura y logran con creces, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídos para ellos. ¿Y qué dicen? ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? ¿He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron? ¿Verdaderamente en mano yo he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en? Pues he sido azotado todo el día y castigado todas. Si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos. Cuando pensé para saber esto, vamos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, ciertamente los has puesto en deslizadero. ¿Cómo han sido azolados de repente? Como sueño del que despierta. Se llenó de amargura mi alma. Tan torpera yo que no entendía. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me has guiado según tu consejo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice el Señor soberano mi refugio y a todas les contaré las maravillas que haces. Señor, así puestos de pie, queremos pedirte que tú hables al entendimiento de nuestro corazón. Que tú ordenes, Señor, a través de tu palabra, la cual es viva, Señor. Que pueda, Señor, edificar y pueda ordenar aquellas cosas, Señor Dios, que no han sido sometidas a tu voluntad. Ven esta mañana y tu presencia hermosa haga un trabajo que no podemos hacer. Muchos hemos venido cansados, cargados. Más tú dices, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Señor, permítenos entender a través de este Salmo de Asaf. ¿Quién eres? Y cómo, Señor Dios, nosotros respondemos ante ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Salmo me hizo falta decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Pero como no estoy muy acostumbrado, se me olvidó la liturgia. Pero a veces, cuando voy a predicar otras iglesias, me intento ocupar todo así como lo hacemos, como lo acabamos de hacer. Yo quiero hablar de Odisea. Odisea no es una definición bíblica, pero sí es una rama de la filosofía que combina el Dios, quién es Dios, su naturaleza, su carácter, su bondad, con las situaciones del hombre y cómo un ser santo, divino, afecta nuestra realidad, nuestra cosmovisión. Te Odisea es entender los atributos de Dios, es filosofar quién es Dios y cuál es su relación con el destino del hombre. Y eso es parte de una nación de hombres pensantes, hombres libres. Dios le hizo libre para pensar y muchas veces tendremos a poner en duda de la bondad de Dios. Tendremos a poner en duda la fidelidad de Dios o la bondad de Dios hacia nosotros. Eso es natural, es parte. Usted tiene un cuerpo que está caído, una naturaleza en pecado. Y no logramos comprender todo lo espiritual y no se sienta mal, porque la palabra de Dios nos habla de hombres que cuestionaban su situación, cuestionaban sus pensamientos, pero meditaban. Y Asaf, que es el autor del Salmo 73, más o menos hace como una tesis, hace un análisis de su situación, una conclusión y una determinación. Yo quiero invitarles a que nosotros aprendamos de Asaf, cómo encontrar la belleza del Señor y cómo su voluntad es buena, es agradable, es perfecta para con nosotros. ¿Estamos listos? Amén. Yo veo esta gente sufrir estos últimos días. Hoy se me acercó una hermana, me dijo, necesito una carta, acaban de llevarse a mi hermano ayer. Yo le digo, no se sorprenda, hago cartas semanalmente, porque se llevan a la gente justa y injustamente, no lo conozco, no lo puedo dictar la justicia de los detenciones. Pero sí puedo ver, palatablemente, el sufrimiento de las personas que quedan sin su hijo y sin su esposo. Tenía por cuatro años un trabajador aquí, lo trajo un amigo de un amigo y se quedó el amigo del amigo y los otros dos amigos ya no están, pero se quedó con nosotros trabajando y lo detenían varias veces a un momento que ya no lo pararon, sino que lo fueron a buscar y yo me quedé con el contacto de su esposa. Y yo le dije, señora, usted tiene una niña recién nacida, su hijo tiene dos años, usted tiene, usted no puede, tiene un problema de la vista y su suegra, o sea, la mamá del detenido, tiene un problema de azúcar y muy complicado la situación. No, yo voy a velar porque tenga el sustento básico. Y la hablé y me quedé con el contacto con esta persona y veo el sufrimiento de esta mujer, la agonía constante en sus estados, en sus publicaciones, está llorando. Y como ella, muchas personas, muchas personas sufren. Algunos han decidido vivir correctamente, pero han dejado de confiar en el Señor. Porque dicen, yo no entiendo por qué a los malos les va bien y por qué nosotros que hacemos lo bueno, que nos portamos bien, que vamos a la iglesia, que intentamos de una manera mantenernos fieles al Señor. Estamos sufriendo, estamos padeciendo y esta fue la realidad de Asaf. Él empezó a decir, Señor, yo no logro comprender por qué me está pasando lo que me está pasando. Yo necesito respuesta, yo necesito, y comenzó a pensar. Y él empieza el Salmo 73 con la conclusión a su tesis. Y él dice, ok, yo quiero decirles algo. Yo quiero hablar de mis argumentos, mis razones, cómo me comporté, cómo me volví como un animal, pensando como no debo de pensar, deseando actuar como no debería de actuar. Llegó un momento en mi situación que estaba sin esperanza, sin favor y sin deseo de seguir viviendo. Estuve a punto de entregarme y volverme contra el Señor, de dejar mi fe, de abandonar mi credo, de abandonar mi amor por Dios. Estuve a punto de entregarme. Mi corazón se estaba reduciendo en angustia. Mi corazón estaba dudando de quién era Dios, dudando de la bondad del Señor. Mi mente me estaba engañando. Pero quiero comenzar diciéndoles esto, que Dios es bueno para los de corazón puro. Yo les digo mi fin, pero yo quiero explicarles cómo llegué a la conclusión de que Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Ese mensaje es una puerta de esperanza para aquellos que en algún momento su fe ha temblado o han decidido posiblemente no seguir obedeciendo a Dios, no confiando en el Señor. Y hacen actos donde dice, señores, que ya no confío. Porque aquellos que en algún momento sus pies casi deslizaron y sus pasos casi resbalaron. Asaf tiene la valentía de escribir con honestidad, diciendo sus pensamientos y sus razonamientos con un corazón sincero. Diciendo, en realidad, era como un animal que no tiene sentido, que solo está avanzando, pero no tiene propósito. Estaba anercio. Y la Biblia constantemente nos está hablando de hombres que están en la cima, pero también están en el valle, están en necesidades, están abatidos. Nos cuenta acerca de lo que sucedía, lo que sentían y qué es lo que pasó. Y el primer paso, Asaf, el autor de este salmo, nos plantea el problema. Y es más o menos así. Yo quiero contarles una historia que a mí me sucedió. Sin antes decirles, quiero contarles lo que me ha pasado, pero sin antes quiero dejar claro que Dios es bueno. Y quiero explicarles cómo llegué a esta conclusión y les doy mi experiencia y lo que me sucedió. Todo comenzó a mí a salirme mal. Empecé a perderlo todo y no solo comencé a ser abatido, sino que yo comencé a perderme. Pero ¿saben qué? Pude regresar. Y quiero decirles cómo logré encontrar mi lugar. Cómo logré regresar. Y él comienza a hacer, no sé si una catarsis, pero más o menos como el Salmo 43, cuando dice David, alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, ¿por qué te turbas? Regresa al lugar correcto. Vuelve a esperar en el Dios, en el Dios de mi salvación. Mi roca, mi castillo. Vuelve, alma mía. Vuelve, hay un camino. Salmo mía, estás en zozobra, estás burlando, me estás destruyendo y mi espíritu se está ahogando. Vuelve y regresa. Pues yo les quiero decir, Asaf, cómo volver al lugar correcto. Yo fui zarandeado. Casi caigo. ¿Y saben cuál fue la causa? ¿Por qué casi caí? Sencillamente no había entendido cuál era el propósito de Dios para conmigo. Tenía un enfoque, tenía puesta mi mirada en el lugar incorrecto. Estaba en la posición incorrecta, caminando en dirección incorrecta. ¿Pero saben qué? Yo vivía pedosamente. Yo vivía una vida santa. Mantenía limpio mi corazón. Y delante de mis ojos y mi conciencia yo era limpio de mis manos. Evitaba el pecado y ocupaba mi tiempo para orar, para meditar en la ley del Jehová. Me examinaba, buscaba falta, confesaba, buscaba perdón y buscaba una vida que agradaba a Dios. Pero a pesar de todo esto que le digo, le estaba pasando mal. Le estaba pasando terrible. El problema no era solamente que la estaba pasando mal y sentía dificultad y sentía mi corazón destruido, minimizado, angustia, mi alma batida, mi espíritu muerte, sin esperanza, sin futuro. Sentía que Dios me había dejado y que Dios no me hacía justicia, no me mostraba su bien, no veía sus promesas. Yo caminé, fui fiel y no pude ver esa bondad del Señor. Pero no solamente esto me destruye, sino que también tengo problemas porque los malos prosperan. Ellos aumentan sus riquezas y saben no solo que les va bien, sino que viven como que no hay muerte, como que nunca van a rendir cuentas delante de nada y de nadie. Viven como que no hay, no hay un día, un fin, no hay muerte. Es más, dice, no se enferman, Dios, soy mal, ellos ni se enferman y hacen lo incorrecto. Y mi familia y mi casa en decadencia, ellos no pasan trabajos como los mortales, no se afligen porque van a comer sus hijos, no se afligen por llevar provisión al hogar. Están viviendo sin azote, sin torturas. Y no solamente eso, dice, son arrogantes, hablan en contra del Señor, engañan y blasfeman. Y es tal la magnitud de sus caminos que sus ojos le están saltando de gordura. O sea, están tan gordos, dice, están tan llenos de placer, le han dado tanta rienda que pueden vivir una vida mucho más allá de lo que su corazón desea. Que los ojos, dice, le están saltando. Yo no sé si será cierto, pero así dice Asaf, que los ojos le saltaban. Como estoy bien clásico, ¿verdad? Hay una figura literaria que se llama hipérbole, que tiene que ver con una exageración de las cosas. Todos y todo el mundo, y si solo habían como 100 pelones, ¿verdad? Pero todo el mundo, entonces la Biblia tiene figuras literarias. Y para nosotros las fábulas, pues en la Biblia se llaman parábolas. ¿Sí? Entonces, pero el que se le saltaban, se le saltaban. Y su orgullo, dice, es como una cadena, o sea, tienen, viven orgullosos como una cadena, hacen lo malo y no les da temor. Y es más, cubren su vestido de violencia. Logran con creces todos los antojos de su corazón. Logran aquello que desean, y mucho más. Más de lo que su corazón desea o puede esperar, lo viven. Hablan con altanería. Pero yo, dice Asaf, yo creo en Dios. Y tengo mis manos limpias, mi conciencia tranquila. He dado mi corazón a meditar en la palabra del Señor. He decidido venir a la iglesia. No, es que a veces no fallara a Asaf. Simplemente su corazón era renovado. Sus pensamientos eran transformados de acuerdo a la palabra del Señor. Había decidido vivir una vida piadosa. Y si en algo fallaba, pues Señor, yo volví a Ti. Mi molestia, Señor, es que yo veo, yo creo en Ti, te amo a Ti, te sirvo a Ti. Pero lo que veo es mi mal. Esto me tiene confundido. Mi suerte y la suerte del malo. Señor, porque Tú no te levantas y los castigas. Porque Tú no me bendices a mí. Todo está opuesto. ¡Ay, Dios! Pero que he ganado yo, Señor, sirviéndote. Es que he ganado yo, Señor o Dios, siéndote fiel a Ti. Por eso se llama el mensaje de odisea. Porque es una discusión filosófica de mis pensamientos. De los deseos de mi corazón naturales, correctos. Con la voluntad de Dios y la soberanía de Dios para nosotros. ¿Estamos adentrándonos en esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? Yo he sido fiel al Señor con este mensaje. Fiel, 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 fiel. En transmitirlo, yo creo en mi corazón. No es que yo busque el mensaje, sino que Dios, el mensaje me busca a mí. Y yo quiero ser fiel. Lo lograba comprender por qué tenía que compartirlo. Fui fiel en el culto primero. O sea, compartirlo yo sé. Y logré comprender el fin del plan de Dios. Así que me siento amado por el Señor. Y Dios les ama a ustedes y nos ama a todos. Y producirá una obra hermosa de nosotros esta mañana. O sea, hará atractivo, nos hará de ellos. Y transformará lo roto y lo corrupto en algo hermoso y algo digno de ser alabado. Amén. Así que usted, conéctese con lo que estoy diciendo. Yo predico poco, si se ha dado cuenta. Me voy rápido. Terminamos siempre a las doce. Así que los veinte minutos más que estaré hablando, nos conectamos y permitimos luego que Cristo haga aquellas cosas que nosotros ya estamos conscientes que no podemos hacer. Así que, ¿qué he ganado yo? Es la palabra. La confusión no es pecado. Estar abatido no es pecado. Obtener dudas, digámoslo de esta manera, no es pecado. Es parte del hombre. Se vuelve pecado cuando yo abrazo una verdad, cuando yo creo la mentira, cuando yo abrazo una mentira y creo y no creo una verdad de Cristo, del Evangelio. Y vivo y le creo y le sirvo. Entonces digo, ya no voy a ir, ya no voy a hacer, ya no voy a diezmar, ya no voy a ofrendar. Y yo empiezo a dudar del Señor. Esto no me sirve. No me sirve mejor. Me voy a entregar a lo incorrecto, a hablar lo incorrecto. Voy a hablar lo que no me conviene, a hacer lo que no me conviene. Eso es pecado. Pero Jesús se fue tentado en todo. Pablo decía, estoy algo despreocupado, pero no estoy abatido, no estoy desesperado. Estoy afligido, pero no desesperado. No voy a caer en eso. No me entiendo, pero no me desesperaré. Estar confundido no hace pecador, me hace humano, producto de la capacidad de pensar y razonar. Discusiones difíciles, argumentos difíciles de comprender. Esta generación que viene es una generación que discute, que necesita razón y experiencia. Quieren entender a Dios y experimentar al Señor. Y esa es la labor del Evangelio. Es entender a Dios, el pensamiento, naturaleza, pero experimentar. Yo puedo decirme muchas cosas de Dios, pero mi Dios tiene poder. Amén. O sea, puedo tener muchos argumentos, pero la manifestación de lo poder del Señor, eso es algo hermoso, hermanos. Que va más allá de lo que podemos razonar. Pero regresando al meollo del mensaje, es que tenemos mentes finitas, mentes que no logramos dimensionar a Dios, sus planes, sus propósitos. Somos propósitos, somos pecadores, somos humanos, tenemos el límite para razonar y pensar y no logramos ver con claridad. No sabemos qué es lo mejor para nosotros porque no entendemos el plan del Señor. No entendemos que la iglesia del Señor no es que padece, simplemente no tiene entendimiento de lo que Dios está haciendo. Y vive una vida posiblemente egoísta, creyendo que el Evangelio y todo es para mí, sin entender cuál es mi plan dentro del plan del Señor. ¿Cuál es mi propósito dentro del plan eterno del Señor? Yo soy más que mí, yo amanezco en Cristo y termino en Cristo. Soy el producto de una obra que comenzó en la cruz del Calvario y que se da y se extiende, se extiende, se extiende y que va más allá de mis propios deseos, mi propia necesidad. Cristo tiene un plan a través y mi mente finita me hace razonar y creer que el Señor no está, está dormido y no está haciendo nada. Pero estar confundido sí puede abrir una puerta al pecado, pues invita a la tentación de dejar de caminar en obediencia, de dejar de confiar y entregarle nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra confianza al Señor. Menospreciar quién es el infinito poder, su infinita bondad y decir Señor, tú no lo haces bien, tú no estás haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Si yo te amo, yo vengo a la iglesia, yo te sirvo Señor. Y mira los malos, cómo están, cómo están prosperando. La confusión invita a atentar y la duda me puede hacer entrar en pecado y abrazar una mentira. Por eso es importante reconocer, Señor, puedo caer en el pecado. Cualquiera que piense estar firme dice, Pablo, mire que no caiga. Porque la sutileza de Satanás es decirle, hey, Asaf, ¿no te parece que tú en vano has limpiado tu corazón? ¿No te parece que en vano intentas vivir perfecto delante del Señor en inocencia? ¿No crees tú de que Dios te está tratando mal? Mira lo que se está pasando por confiar en Dios. Esta es la vida que querías vivir, este es el plan que tú querías tener. Tú no te das cuenta, Asaf, que te está dañando el confiar en Dios. Porque Él no es bueno, Él no es justo contigo. Pues la tentación entra por la mente, destruyendo la lógica, oponiendo argumentos para decir, Dios no es bueno, como le dijo a Eva. Y ustedes no van a morir. Dios no te da lo que tú quieres, lo que tú te mereces. Así que la idea de Satanás es afectar mi pensamiento y llevarme al punto de decir, yo estoy viviendo una vida santa y me pasa esto. Mientras ellos dicen cosas que no tienen que decir, viven sin pensar, pero prosperan. A sus hijos les va bien y tienen más de lo que su corazón puede desear. Mientras tanto, yo estoy aquí sufriendo exactamente todo lo contrario. La pregunta es, ¿cómo llegó a la conclusión de que Dios es bueno? Si su situación era extremadamente amargada, amarga, era un momento amargo. Podríamos decir, como Azaf, la pregunta, en cada situación de nuestras vidas, ¿Dios es bueno? ¿Puede decir usted esta mañana, Dios es bueno? Dios es bueno. Dios es bueno, ¿amén? Como dice una película de los hermanos, películas, Dios es bueno, algo así, tiene una muletilla. ¿Cómo es? Todo el tiempo, ¿y todo el tiempo? Así, si ustedes ven la película Cuarto de Guerra y todas estas películas están diciendo, prueba de fuego, Dios es bueno. ¿Todo el tiempo, y todo el tiempo? Dios es bueno. Lo decimos juntos, yo digo, Dios es bueno, y ustedes dicen todo el tiempo. Yo digo todo el tiempo, y ustedes dicen Dios es bueno. ¿Dios es bueno? ¿Y todo el tiempo? Una vez más. ¿Dios es bueno? ¿Dios es bueno? Y todo el tiempo, Dios mío, ¿cómo llego yo a esa conclusión? En cualquier situación y momento, entender que tú eres bueno, que tú extiendes tu misericordia, tu amor y tus caminos son buenos, son agradables. ¿Cómo llego yo a ese fin de disfrutar tu gracia? Podríamos nosotros decir eso en cada situación, sin excepción, sin condición, Dios es bueno para los de limpio corazón. Jesús, Jesús en el Getsemaní dijo, Señor, tus caminos son justos, tú eres bueno, y con lo que has de hacer conmigo, sé que será bueno. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, no dijo nada, controló su boca. Versículo 15 de Salmo 73. Yo voy a empezar a leer una versión desconocida. Y dice en mi versión, estoy en la NTV, que es Nueva Traducción Viviente y puedo leer aquí adelante lo que ustedes ven atrás. Nosotros lo vemos aquí, aquí adelante. Y dice en mi versión, si yo realmente hubiera hablado lo que quería decir, si hubiera entregado mi corazón a maldecir y hablar lo que yo pensaba y actuar como yo quería, había sido un traidor, si yo hablara como ellos sin temor de Dios y actuara como ellos, ella aquí defraudaría al cuerpo de Cristo y a los hijos del Señor. En primer lugar, guardó su lengua y no habló apresuradamente, impulsivamente. No me apresuraré a actuar y a hablar por impulso, para no pecar. No sé cómo sostener mi fe, pero simplemente no le daré cabida a pensamientos de rebelión y de maldad. De decir, Señor, ya no más seguiré amándote y confiando en Ti. En un momento que Asaf estaba cayendo, porque esto no duró un día, esto duró semanas y meses, un corazón destruido por la injusticia, llegó, bajó, 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 bajó y detuvo la caída cuando él dijo, no diré nada. Y Santiago nos recomienda y dice, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Fue lo que lo salvó de no seguir hundiéndose más en la depresión y en el dolor que estaba viviendo. Él tenía un problema en la mente, era obvio, era válido y era verdad. Pero muchas veces decimos palabras que lo que hacen es enterrarnos. Valdecimos con nuestra boca a Dios y dañamos a la congregación. Voy a callar, Señor, estoy cayendo, pero no voy a caer más. Perdaré mi boca porque mi corazón está pensando de maldad. No actuaré, Señor, porque me siento destruido. No actuaré en rebelión. No actuaré en maldad. Había un problema. Era verdad, era válido. Él veía la prosperidad de los impíos y él siempre estaba en problemas. Siempre estaba en necesidad. Siempre estaba ajustando para la quincena. Siempre estaba con sus hijos en temor y tanto lucha. Y esos impíos están prosperando, están gordos, están felices, están sanos. Y nosotros con COVID, después del COVID nos da COVID, después del COVID nos volvió a dar COVID. Y hasta nos quieren quitar la casa y no sé qué me andan buscando. No sé qué tanto caos puede haber. Usted me entiende una condición de un caos total. Se sentía él agobiado. Se sentía él afectado continuamente. Se sentía confundido. Y sabía él que había un fin para cada acto. Había un fin para los malos. Se sentía confundido, pero se paró y dijo, no ofenderé a Dios ni a los que aman a Dios. Porque no veré mi problema si no entenderé que soy parte de una comunidad de hombres que afirman. Y su testimonio dice, vale la pena confiar y servir al Señor. Porque hay una herencia de vida de hombres que fueron fieles a Dios. Y su testimonio grita en las calles, Numa, María, Marta, vale la pena seguir a Dios. Sus nombres son Abraham, Danieles, que fueron pasados por fuego en leones. Y su vida de amor y fidelidad, Jesús, José, María y cada una de esas personas que están en la presencia de Dios nos están afirmando y diciendo, miren mi testimonio. Vale la pena seguir confiando y creyendo en el Señor. Y Asaf guardó su boca de hacer lo malo y guardó su cuerpo de entregarse a la iniquidad y al pecado. Dice, aquí me detengo y hasta aquí llego. No me entregaré a lo malo y no dañaré, no dañaré. Hasta ahí cayó su corazón y ahí terminó o llegó lo más bajo su agonía. Entonces dice, versículo 17, después de guardar su boca y de entender que no podía entender, porque dice el versículo 17, traté de entenderlo, pero me no pude entender, porque prosperaron. Entonces dice, hasta entonces, hasta que entré en el santuario del Señor, comprendí el fin de ellos. Hasta que entré en la presencia del Señor, estaba parado ahí, no resbalaba más. Y entró en la presencia del Señor y dijo, Señor, aquí quiero entender lo que tú quieres, Señor Dios. Quiero comprender. Dice que entrando, comprendió el fin de ellos. Sus pensamientos comenzaron a estar bajo control, porque constantemente circulaban y se encontraban en agonía, diciendo, Señor, no puedo ignorar lo que estoy pasando. Mi economía no prospera. Mis hijos están tocando fondo. Conozco tus promesas. Vivo, Señor, en rectitud. No entiendo por qué me ha sucedido. Cómo puedo estar en esta situación, Señor. El limpio, floreciendo. Y yo, por hacerlo bueno, me está yendo mal. Y esta agonía que duró meses, semanas y años, se acabó. Cuando entrando en el santuario, en la presencia de Dios, dobló sus rodillas en oración. Comprendió, entendió la voluntad de Dios, los diseños del Señor. Entré en oración. Dice, ya no estaré metido en mis pensamientos. Entraré en el reposo del Señor, en los pensamientos de Dios. Iré a la casa de Dios para comprender y entender. Uno va al alcohol, uno va al sexo, uno va a la pornografía, a la televisión, de viajes. Se ponen a dieta, se ponen botox, se hacen maquillaje. Se depilan, decía un hermano en la mañana, ¿verdad? Las cejas, decía ella. El momento de llenarme de algo, pero ni una mujer más, ni una botella más, ni nada, va a resolver el problema fundamental del corazón. Simplemente lo que necesitaba era comprender, era entender el plan del Señor. Dice que entrando en la presencia de Dios, ahí pudo comprender el fin de los malos. Y vio todo de acuerdo a la luz de la eternidad. Comprendí el fin de ellos. El camino de los impíos es como la oscuridad. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Consideré mis caminos y consideré, dice el Salmo 37, que el íntegro, que Dios considera el íntegro. Y mira al justo. Y hay un final dichoso para el hombre de paz. Y simplemente podemos nosotros también como Asaf decir, Señor, yo seguiré confiando en Ti. Y escuchar a las palabras de Pablo decir, a pesar de mis tribulaciones y persecuciones, mis pruebas y mis disilusiones, yo estoy llegando al final de mis días. Porque ya estoy listo para ser sacrificado y es el tiempo de mi partida, está cerca. Pero decía Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado una corona de justicia que me dará al Señor, el cual es justo en ese día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Queremos afrontar entonces nuestros días, como Pablo, y decir por los demás. Me está guardado una corona de justicia, la cual me dará el Señor justo aquel que se mantenga perseverando y confiando en el Señor. Y entró en el santuario y vio el fin de ellos y entendió también el fin de aquellos que aman al Señor. Y también comprendió, versículo 18, los has puesto en un deslizadero. En un momento van a caer, han sido asolados de repente, van a perecer, se van a consumir. Tú vas a despertar como una teofanía, como que estás dormido. Vas a despertar y harás desaparecer, así como hizo de padecer a los medos, a los persas, a los babilonias. Y todas las potencias de la historia que se ha levantado, pero no hay ni seña de ellas. Él destruyó, porque Él pone y Él quita a reyes. Así como arena y el frente se han desaparecido, pues Él puede quitar y poner. De ahí en Él está, el poder de quitar y de poner. Así que descubrió en el santuario que su problema no era que los impíos prosperaban, sino el problema estaba en Él. Él había provocado una irritación en su corazón, porque estuvo estimulando su corazón, agravándolo, irritando sus sentidos, hipersensibilizando. Que me hizo, que mi mamá me hizo, que mi papá me hizo, que no me dieron, que no vale la pena, cómo me han tratado, me han defraudado, me han, mi jefe, y todos tienen la culpa de mi situación. Exagerar, exageró su sufrimiento. Solo buscaba razones para decir estoy mal porque es culpa de otros. Estoy mal porque los otros no hacen lo que yo me merezco. No actúan como yo quiero, no dicen lo que yo quiero decir, no me sirven como yo quiero que me sirvan. Estoy mal porque Dios no me sirve. Estoy mal por mi papá, por mi mamá, por mi esposa, por mi hijo, por cualquier razón, por mi jefe. Pero todos me están haciendo mal. Y sufría y pensaba y se volvía a remorder y volvía a estarla pasando mal. Y dije entonces, dice, me di cuenta que yo estaba necio como un animal. La estaba pasando mal porque yo mismo había exagerado mi sufrimiento. Solo andaba buscando culpables, razones para pasarla mal. Fui un hombre necio. Pero ese pensamiento fue corregido. Versículo 21 Ciertamente Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura. Y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio y tan ignorante Que debía haber parecido un animal sin entendimiento. Sentía mi corazón punzada, mi corazón estaba amargo. Versículo 22 Tan torpe era yo, tan tonto pensaba Y echaba culpa a todos que no entendía Que era como una bestia delante de ti, Señor. Sin entendimiento, sin capacidad, Señor Dios, de hacer lo correcto. Y Pablo dice, mira Aprende a contentarte en lo que se hace vivir en la abundancia y en la escasez. Tú no lo puedes en Cristo Que me fortaleces, es vivir humilde y abundante. El enfoque estaba incorrecto, él estaba viendo cómo prosperaban. Pero el Señor le dice, ok Tú estás buscando razones para estar mal. Pero en mi presencia Todo es transformado. Una característica de un cristiano inmaduro Es que no entiende que los caminos de Dios no son sus caminos. Y siempre está resintiendo el trato de Dios. Está viendo culpables de su condición sin entender, Señor. Yo quiero caminar En tu disciplina, en tu proceso. Porque a los hijos que amas, tú corriges. Entonces, dice Sucedió lo que tenía que suceder Y me ayudan con el piano. Tenemos cinco minutos para terminar Posiblemente para mí es la parte más importante Porque concluye todo lo que hemos hablado. Yo salgo a correr casi todos los días Casi todos los días con mi esposa Y los sábados nos unimos a la familia Hernández A Raquelita, el hermano Raquelita y el hermano Carlos Corremos juntos, corremos En piedras, en montañas, así Y siempre nos caemos Mi esposa tiene un vestigio Un rasgo Que se le hizo grande Y creo que no le va a sanar Pero se cayó, pues se cayó Y el entrenador la vio Y le dijo Mi esposa andaba sola ese día Por andar Ahí se cayó, pues va No sé que muy rápido iba tal vez Y el entrenador la vio Y le dijo No se preocupe Y no le menospreció su caída Y mi esposa estaba ahí Un poco triste Porque era un gran golpe, hermanos Pero lo que les quiero decir Es que siempre nos caemos Yo me he caído Y es parte de esas piedras Pero hace poco Hace unas dos semanas Mi hermano Carlos iba corriendo Y se tropezó Pero lo que me encantó Fue que cuando él tropezó Así como Asaf Y se estuvo a punto de caer Él hizo una cosa así Bien piquetera Entonces cayó así, tropezó Y cuando cayó Vio a la hora Y dije Ah, esto sacó algo divertido De este gran asunto De este Y me dio risa Porque yo solo oí el golpe Y después lo vi El tiempo que iba corriendo Muy bien, dijo Y siguió corriendo Como que Como que no se había caído Ya le ha pasado a usted eso Ahora que no se cae Y le hace como que no pasó Pues eso es lo más hermoso De Asaf Que llegó un momento Que entrando en la presencia Del Señor Encontró la miel Y lo dulce En medio de esa caída Versículo 23 Sin embargo Me di cuenta Que siempre estuve En tu brazo Que cuando caía Tú me tomabas De la mano Señor Cuando iba a resbalarme Tú me tomaste Ahora entiendo Por qué no caí Porque tú me sostuviste Y tú me enderezaste Señor Estuve a punto Estuve a punto de ofender Y tu presencia Me detuvo De hablar iniquidad De entregarme A lo incorrecto Y el Salmos 37 24 Dice Que el hombre recto Cuando cayere No quedará postrado Porque Jehová Sostiene sus manos Y versículo 25 Asaf se levanta Y dice A quien tengo en los cielos Sino a ti Y fuera de ti Señores comprendo ahora Que no deseo nada En la tierra Mi carne Y mi corazón Podrán desfallecer Más la roca De mi corazón Y mi porción Eres tú para siempre Cuando las cosas Le fueron mal Cuando realmente Llegó a lo último Cuando no sabía A dónde ir O a quién recurrir Cuando necesitaba Consuelo Fuerza Y seguridad Algo a que aferrar Se encontró Que nada Lo puede separar Del amor del Señor Aquellos que Tienen un corazón recto Y viven Para hacer su voluntad Porque los que Avan a Dios Todas las cosas Van para bien Hay un vacío En su vida Bueno Tiene fuerzas Hay caos Hay dificultad Porque estoy lejos Del Señor Porque cuando entro En la presencia De Dios Todo toma sentido Todo toma color Y todo toma rumbo Y Pablo decía En Filipenses Y me preguntan ¿Cuál es mi mayor Deseo? Es conocerle a Él Porque Asaf Entró A su presencia Y dijo Ahora estoy En una posición Diferente Puedo estar quieto Y confiar En el amor Del Señor Versículo 27 Porque aquí Los que se alejan De ti Perecerán Pero tú destruirás A todo aquel Que de ti se aparte Pero en cuanto a mí El acercarme a Dios Es el bien Porque he puesto En Jehová Mi esperanza Para ser yo Un predicador Un contador Un anunciador De sus bondades Y su misericordia Es asombroso Ver cuán bien Le hizo Asaf Entrar En el secreto Del Señor Le dio entendimiento Y una perspectiva Diferente No el problema Sino quien estaba ahí Para amarle Para sostenerle Vio el valor De poner su confianza En Dios Y dijo Ahora entiendo Señor Que tú eres confiable Y se puede confiar En ti Asaf Resolvió estar cerca De Dios Y seguir viviendo Tan cerca Como sea posible ¿Por qué? Porque Dios es bueno Y los que se alejan De Él Van a perecer Dios permita Que usted Al enfrentar el futuro Pueda determinar En su corazón Y decir Pero yo Me acercaré a Dios Porque para mí Él es lo mejor ¿Quiénes necesitan Este mensaje? Los que estén Confundidos Desesperados Atribulados Los que estén Desanimados Los que se sientan Solos Desfraudados Amargados Abatidos Vacíos Los que se sienten Como Asaf Dios ¿Por qué le va bien Y a mí no? Pueden parecer buenos Pueden parecer buenos A los abatidos Irse en la melancolía Encabilar en sus dolores Disipar sus penas En la vanidad Pero yo Me acercaré a Dios Pues para mí Eso es lo mejor He corrido años Y no veo la salida Mi economía Mi familia Mi salud Todo Está en mi contra Pero yo Me acercaré A Dios Pues es Lo mejor Para mí Tú me guías Señor En tu consejo Y me conduces A un destino glorioso ¿A quién tengo yo En los cielos Seno a ti Y te deseo más Cualquier cosa en la tierra Puede fallarme la salud Y debilitar mi espíritu Pero Dios Sigue siendo La fuerza de mi corazón Y Él es mío Para siempre Cierre sus ojos Señor Pues es Última Dios Más E B Y D Última